La protesta de cientos de empleados públicos que participaron en la manifestación que comenzó en Brooklyn y terminó en Manhattan aseguran que no están en contra de la vacuna del coronavirus, pero sí contra el mandato que les quita la libertad de tomar sus propias decisiones pero la decisión de no seguir esa norma está a punto de costarle sus empleos aunque llevan décadas trabajando para la ciudad por ello se lanzaron a las calles para reclamar justicia Nos mandaron una letra en el correo y por correo electrónico diciendo que el 11 de febrero nos van a despedir si no nos metemos esta vacuna que no queremos y también hay un grupo de bomberos que tiene excepciones religiosas o médicas que todavía no están aprobadas, entonces tenemos como mil empleados de bomberos o de paramedics que quizás pueden perder su empleo Algunos de estos manifestantes aseguran es injusto, no tan solo el hecho de que puedan perder su trabajo también destacan el caso de los maestros que no podrán trabajar en un momento que los estudiantes tanto los necesitan Los que están vacunados se enferman a cada rato La escuela cada rato está mandando e-mails diciendo que hay un caso más, hay un caso más El largo recorrido por el puente de Brooklyn en el que desplegaron la bandera de Estados Unidos que para ellos representa el mayor símbolo de lo que deben ser sus libertades los llevó directamente a la alcaldía Ahora esperan que el nuevo alcalde Eric Adams no los penalice por la valentía de defender sus derechos y puedan seguir siendo los trabajadores esenciales que lucharon contra la pandemia Estamos esperando hasta el viernes, supuestamente la UFT está diciendo que nos va a proveer abogados o que como maestro de tenure no está supuesto dejarnos ir Le pedimos una reacción por escrito a la oficina del alcalde pero aún no hemos recibido su respuesta Bueno Nacho, te comento que aproximadamente 4 mil trabajadores tendrán que esperar hasta este viernes 11 de febrero y saber qué va a suceder con ellos Bueno, vamos a estar pendientes de esto Gracias por ver el video